A continuación va a intervenir don Jesús Colás Tena, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, funcionario de Habilitación Nacional perteneciente a su escala de Secretaría, categoría superior, secretario general de la Diputación Provincial de Zaragoza, director de la cátedra Royo Villanova de la institución Fernando el Católico, es vocal del Consejo Asesor de la Fundación Ramón Sáenz de Baranda, miembro del Consejo Consultivo de Aragón, es miembro del Consejo de Relación de Múltiples Revistas y ha publicado y dirigido diversos estudios sobre organización, régimen jurídico, contratación y derecho local. Y en la actualidad también ostenta el cargo de presidente del Consejo de Transparencia de Aragón, es experto en materia de contratación administrativa y nos va a disertar con una magnífica charla, que vamos a tener ocasión de aprender mucho hoy. Y sin más, cedo la palabra a don Jesús. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la invitación a Daniela, la comisionada de Ganario. Estoy encantado de estar en Tenerife, es mi primera visita, y estoy gratamente sorprendido. Además, estamos hospedados frente al Heliodoro, que es donde el Zaragoza cae casi siempre, con lo cual ha sido una cosa, la entrada fue absolutamente afectiva. Bien, me corresponde hablar de la contratación y la transparencia, que es algo así como hablar de… pues no sé muy bien cómo explicarlo, porque la transparencia en la contratación es fundamental, es importantísima, es básica en relación con lo que ha hablado de Javier, para percibir que algo mejora en relación con el tema de la corrupción, que es un gran problema endémico en nuestra Administración y en nuestra sociedad, no solamente en la Administración, también en la sociedad. Pero tiene un problema inicial o previo, que es que la ley de contratos del sector público es una mala ley. Es una ley extensa, compleja, dura, no se deja abarcar. Es todo lo contrario a lo que requiere la transparencia, porque una ley, para poderla aplicar, se tiene que entender. Y no es fácil de entender. Desde esta perspectiva, y sin que me vaya yo a los terrenos de la acidez, que me son propios, ya diré que, de entrada, yo tengo una valoración muy positiva de lo que ha sido la aplicación de la ley de transparencia en la contratación pública, no tanto en la percepción que se pueda tener desde fuera, como la revolución que está haciendo desde dentro. Está modificando hábitos en los servicios de contratación. Está haciendo cambiar perfiles en los propios empleados públicos ante la actitud de la contratación. Va costando poco, porque tenemos una asignatura pendiente gravísima. No puede haber transparencia en la contratación si la contratación no es electrónica. Y no se está aplicando. En mi comunidad autónoma, no es por nada, pero el único arrojado, como el pasmo de Triana en esta materia, ha sido mi casa y me echarán por la ventana cualquier día. Pero, evidentemente, hay grandes instituciones, ayuntamientos, la propia comunidad autónoma, que no tiene resuelto el tema de la contratación electrónica. Y con este principio e inicio vamos a seguir una presentación. Anabel Beltrán, que es la secretaria del Consejo, ha tenido la gentileza de hacer y preparar. Luego es lógico que se visualice su presencia, porque además está aquí su buen hacer. Comentando la ley en general, lo más importante que tiene la ley en materia de transparencia es la voluntad principal que dice en el preámbulo. Apuesta por la transparencia, pero luego veremos que apuesta poquito. Apuesta en general por una declaración de que hay que lograr en la contratación pública, como no, como con toda una mayor transparencia. Y luego salpica el propio texto normativo. Si estuviera aquí, Enrique diría que hay un espigueo en la propia ley acerca de determinados preceptos que vamos a ver, entre los cuales destaca, para empezar, uno que es básico en cuanto a la intención de cómo se proyecta la transparencia en la contratación, es obligando al sector público a que planifique, a que tenga una previsión clara de cuáles van a ser sus contratos. Y eso está en el artículo 28.4, que es el plan de contratación, que también está casi sin estrenar, porque es muy difícil planificar en la Administración. Todos los que estamos aquí, si somos empleados públicos, se puede planificar lo de antes de ayer, pero lo de mañana no se sabe lo que hay que hacer. Bueno, pues, evidentemente, ese precepto es importantísimo en relación con lo que debe ser la proyección de la transparencia en la contratación pública. También es muy importante, hay modo de ver, el artículo 63, que es el artículo que da una nueva regulación al perfil del contratante. El perfil del contratante se ha convertido en algo así como el dios de la información. Hay que escribir allí casi todo. Hay que hablar de todo, incluso de lo que no se tiene y ni se sabe, porque la mitad de los documentos que exige su publicación, desde el primero hasta el último, muchos de ellos nunca han estado en los expedientes de contratación. Y por eso, cuando alguien lo requiere, se dicen, no existen. Y ese es un problema. La completitud que tiene el 63 respecto del plan de publicidad que va íntegramente ligado a la transparencia es tan enorme que abraza a los servicios de contratación. Ya no solamente para su aportación al expediente del procedimiento que tramitan, sino cuando más se les dice y además de esto hay que pasarlos y llevarlos al portal de transparencia. Bueno, ya hay una batalla porque también lo ha dicho muy bien Javier, tenemos un problema grave de falta de medios, materiales y personales. Y esto es una cuestión que necesita algo de poder político decidido. No se puede estar predicando los grandes discursos por la transparencia y cuando hay que poner medios volverse de espaldas, que es lo que suele estar pasando. Aparte de este artículo 63 que dice algo también que es encantador, que los datos tienen que ser accesibles al público formatos abiertos y reutilizables y por un plazo de cinco años. Bueno, soñar es libre. Pero en el Consejo Consultivo de Aragón en todos los dictámenes sobre la forma en que le llega al Consejo Consultivo la información ya se ha hecho clásico un texto, un antecedente donde se dice se le recuerda a la Administración que tiene que enviar la documentación de forma electrónica reutilizable. Todo el mundo escanea y te manda unas cosas que luego no hay manera de tratar. Y lo decimos de forma permanente. Sí, sí. Bueno, cosas mías que decía aquel. En cuanto al contenido del perfil creo que ya veis que es bueno, pues de una extensión quizá excesiva. A lo mejor no haría falta tanto pero sí lo importante. Pero ahí está todo. Ahí está desde lo que es el principio y inicio de un procedimiento de licitación hasta lo que es su finalización, su recepción y su rendición de cuentas. Luego está de alguna forma enfocado claramente para que la gente pueda. ¿Qué ocurre? Pues que el perfil de contratante sigue siendo un instrumento de la contratación, no es un instrumento de la transparencia. Y eso ha provocado roces y sin sabores entre los responsables de contratación y quienes luego tienen que llevar y trasladar la información del servicio que la pide. Pero bueno, ahí estamos. Luego hay otro precepto también destacable, el 64, que es el de la lucha contra la corrupción y la prevención de los conflictos. Este trae de causa de la inclusión en el artículo primero de la ley de contato del sector público del principio de integridad. El artículo primero y el 64 prácticamente yo creo que están redactados por algún calvinista. Es un hombre profundamente creyente en la pureza de las cosas y que además no decae, no ceja. Como precepto jurídico es un precepto un tanto extraño de encontrarlo en el derecho positivo, ¿verdad? Es más, pues lo que digo, casi un principio teológico, sean ustedes buenos, transparentes, íntegros, en fin, y garanticen todo. Claro, el problema está que este precepto junto con el uno pertenece a aquella clasificación que yo siempre repito de las leyes según modestino, las leyes imperfectas, las leyes que establecen mandatos pero no establecen sanciones para el incumplimiento del mandato. Este es un ejemplo típico y total. Luego está el 115, las consultas preliminares del mercado. Es también un poquitín, este precepto peca de injunidad, o sea, viene a resolver un problema de que hay que consultar al mercado cuando no se sabe uno qué contratar. Pero digo, pero consulte usted de forma transparente. Claro, yo no me imagino consultando al mercado la adjudicación de la plaza de toras de Zaragoza en el campo del toro de forma transparente. Hay cosas que me encajan mal y aquí el principio está bien pero de hecho ese tipo de obligaciones vinculadas a la consulta del mercado previas ha hecho que sea una institución en área de contratos que casi no se está utilizando, solamente en grandes contratos de la defensa y en algunos contratos del Ministerio de las Públicas de fomento en relación con algunas de las pero en fin pero ahí está bien visto cuando se consulta tiene que haber transparencia. Luego esto tiene también un recorrido que yo imagino que será potente. Por ejemplo y aquí tenemos para que veamos un caso un caso que también es sorprendente que es el artículo 54 154 es el del anuncio de formalización del contrato. Este es un precepto que también está vinculado a la transparencia y que nadie de los que lo hemos leído y estudiado hemos sabido nunca por qué ha llegado ese precepto ahí así. Porque que se tenga que la posibilidad de que la adjudicación de un contrato se elimine un dato en el momento de lo que es publicitar el propio contrato mucho sentido no es que tenga. Pero bueno, aquí dice que en todo caso si no se quiere dar la publicidad del anuncio de formalización del contrato respecto de algún dato relevante de ese contrato pues que se solicite un informe al Consejo de Transparencia y buen gobierno y se presume que como los consejos de transparencia somos ágiles veloces en fin tenemos una vitez inusitada en diez días contestaremos acerca de si eso es posible o no. No sé cómo andará la aplicación de este precepto en los distintos consejos de transparencia de España nosotros tenemos un caso que es un caso curioso es el de la empresa pública Motorland Motorland es la del circuito de Motorland es la que hace los premios de automovilismo y tal y concretamente aquí solicita el órgano de contratación la sociedad de la empresa pública que no se publique el precio el importe de la adjudicación de un procedimiento negociado para la de un premio automovilístico porque dice que eso podía atentar contra la podía perjudicar respecto de la adjudicación de este tipo de contratos de otros eventos en otros circuitos la verdad es que sorprende de primero sorprende que el propio órgano de contratación asuma esa iniciativa segundo pues claro el contratista alega y aplaude con las orejas quiero decir que naturalmente como me perjudica barbaridad pero no justifica ninguna razón simplemente dice que ese que el conocimiento del dato del precio de adjudicación puede ser le puede perturbar respecto de su expansión comercial e industrial y ahí se queda entonces en el informe creo que no es un informe que merece la pena leer por eso le hemos traído aquí con cierto relieve porque está fundamentado y como se dice ahora con Estado con los criterios de casi todo Dios y con la propia legislación que no es poco y la verdad es que resuelve negativamente se indica que no hay ningún motivo ni ningún secreto comercial ni absolutamente nada además viene de un procedimiento negociado sin publicidad o sea que mucho perjuicio tampoco puede que haya respecto de vista del procedimiento el problema está en que nosotros resolvemos una cosa y la cuestión está en que la información todavía no se ha publicado o sea que esa es otra de las peculiaridades que tiene la transparencia que se quiere solo hasta determinado punto no es que yo sea partidario de que haya que sancionar porque yo creo que la transparencia no puede entrar con sangre tiene que entrar efectivamente con un cambio modelo de comportamiento ético ante la propia vida ciudadana y ante la forma de estar en las instituciones públicas y luego hay otra serie de detalles en la ley de contrato del sector público la propia creación de la oficina independiente de regulación y supervisión de la que nombres ponemos a las cosas casi no se terminan de decir bueno se la conoce como la Oirescon que ya ha tenido alguna actividad importante y reci ha montado un chocolate con el contrato menor que bueno que ha animado la poca paz que había en esa institución ha venido a dar un puntito de sal para que vayamos todos más contentos a la contratación menuda bueno en relación con este tema en relación no sé si me estoy pasando de no es que veo que voy bueno y luego el registro es que cualquiera de estos temas que señalo aquí da para una conferencia íntegra y además con detalle y con preciosismo porque es que esta oficina tiene ya un recorrido en el poco tiempo que lleva que es digno de estudiar en cuanto a algunas de sus actuaciones y de su propia integración en el mundo de la contratación pública y de su supervisión bien en cuanto al registro de contratos pues también del sector público también es otro elemento fundamental o importante desde el punto de vista de su consideración de la transparencia pero y luego también está el tema del acceso al recurso ahí hay una previsión novísima en el sentido primero de que reconoce algo que se da que cuando se pide información a un órgano de contratación para recurrir se le ponen todas las facilidades para que no la obtenga y por eso ¿qué ocurre? que no se puede uno decidir si se aquieta o recurre y se ha previsto y yo creo que con buen criterio que en ese supuesto de que el órgano de contratación no facilite cuando uno va al recurso especial pues que tenga la posibilidad de reclamarlo ante el órgano que tiene que resolver con una previsión de que se amplíe el plazo para que lo pueda formular y que sea el órgano que resuelve el tribunal de contratos en el caso de Aragón o el órgano de cualquier comunidad autónoma que lo tenga establecido el que reclama la expediente y le facilita la información en conclusión pues hay avances notables notables pero son avances insuficientes ¿por qué? porque aquí hay avances en la ley que son avances de datos de momentos yo creo que falta un avance de talante desde el principio del procedimiento de contratación hasta el final y considerándolo desde la visión del ciudadano y instruyendo a que todos en la medida en que somos contribuyentes tenemos que ser partes si queremos si queremos o deseamos del conocimiento de todos los procedimientos y todo el dinero que se gasta en la contratación pública desde ese punto de vista es lo que el considerando de la directiva efectivamente analizaba con mejor literatura y con mayor precisión que lo que digo yo y que en definitiva no es y consiste en lo que conocemos todos como contratación abierta ¿y qué es la contratación abierta? bueno hay muchos documentos que la definen ahí tiene uno de ellos y básicamente consiste pues en reconocer que pueda participar el ciudadano que tenga conocimiento de en todo momento y de todo tipo y se basa en tres o cuatro momentos o niveles que son fases la fase de los compromisos iniciales o esenciales que esta quizás sea la fase que nosotros mejor cumplimos desde el punto de vista general de la contratación pública en España yo creo que ahora hay una información suficiente de cómo se desarrollan los mecanismos de adjudicación los procedimientos como están el propio derecho de acceder la ley de transparencia ha hecho mucho es decir ha establecido realmente una vía específica que es el derecho de información que antes realmente no existía con esa amplitud y con ese contenido la fase de los compromisos intermedios esa ya es un poquito más es un poquito más peligrosa pero también podríamos decir que en la parte de publicación activa bueno en el caso de Aragón publicamos hasta la dirección del arzobispo de Zaragoza si hace falta tenemos un como se llama un mapa de determinaciones que cuando yo se lo leo a algunos de los alcaldes me dicen ¿y eso quién lo ha puesto? porque claro está la gente sorprendida las han dejado de piedra muchos de ellos de la cantidad de obligaciones que no pueden asumir sobre todo porque no es un tema solamente asumir luego es el mantenimiento que es lo difícil bien esta parte pero ahí estamos yo creo que como también decía Javier yo creo que esto tiene un recorrido lento pero es recorrido firme y luego la fase de los compromisos avanzados esa ya es más peleaguda y más complicada hay más resistencia todavía nos falta mucho porque esto va vinculado a la planificación en la medida en que yo domino y controlo y conozco la planificación puedo controlar a ese poder político porque sé si lo que va a contratar es lo que toca o no y esto tiene un desarrollo desde el punto de vista de los compromisos públicos de gasto un desarrollo y un recorrido que todavía no hemos avanzado pero en fin dentro de lo que es es la contratación la contratación abierta yo creo que en España pues estamos en el camino ya mejoraremos y habría que mejorar empezando por reducir la ley de contratos en algunos temas que es lo que es lo complicado de hacer pero de alguna forma se va anotando se va anotando y se van solicitando aunque quedan cuestiones como las que hay les dejo para su sugerencia y meditación individual que cada uno sepa si cumple o no cumple y bueno y que se conteste a sí mismo y me gustaría hacer una referencia a esto mismo en relación con el Consejo de Transparencia de Aragón que al fin y al cabo es lo que soy yo soy un voluntario soy un aficionado como a los toros a la transparencia yo no pertenezco a este mundo pero bueno me estoy encontrando a gusto no lo digo porque me lleva alguna bofetada que también es no se está tampoco tan cómodo esto no es nada plácido hay de vez en cuando responsabilidades que salpican alguna de ellas en materia de contratación ahí tienen las reclamaciones que nosotros hemos resuelto en relación con el total de cada año y la contratación empezamos con pocas y seguimos con bastantes más y me voy a detener como los datos están ahí para que más o menos vamos a ver algunas de las que han resultado de mayor interés y que detectan un poco dónde están los problemas en la aplicación de un régimen de transparencia entendida como una forma de estar en la administración y en la contratación respecto de nuestros órganos de contratación de la comunidad autónoma de Aragón bueno el tema del perfil del contratante es aquí hay una confusión no se ha explicado suficientemente que una cosa es perfil del contratante y otra cosa es portal de transparencia no se cumple con el perfil del contratante las obligaciones de transparencia no y esto lo hemos tenido que reiterar varias veces porque muchos de los órganos de contratación decían esto que me pide ya está publicado búsquelo eso no es un actitud eso es lo más antitransparente que existe porque en el fondo y lo repetimos muchas veces con Anabel cuando hablamos no se es transparente porque se cumple la ley se cumple la ley porque uno es transparente que es la inversa del camino pues estas resoluciones hablan de eso hablan más que tanto de confundir instrumentos jurídicos que tienen vocaciones distintas la forma en que interpreta cada figura cada instrumento según la ley que está el órgano de contratación en el fondo aquí también se esconde ese problema de falta de medios materiales y personales que es lo que hace que se tenga una sensación y esto lo tengo que volver a poner en otro sitio más pero en cuántos sitios lo tengo que publicar bueno esto es algo que nos falta pero será segunda cuestión que también que la información esté en publicidad activa no impide solicitar el derecho de acceso es fundamental es decir el derecho de acceso es una cosa distinta porque además la publicidad tal y como se publica muchas veces tampoco se comprende del todo bien por la propia forma por la propia materia bueno pues este es un hecho que también hemos visto en alguna resolución y que tenemos un criterio que seguimos aquí el criterio interpretativo del consejo de transparencia del estado y creo que creo que es unánime en esta materia el tercer punto este es un chocolate gordo este es el tema de qué tipo de información se puede solicitar en materia de contratación si desde la entrada en vigor de la ley o hacia atrás si existe la información bueno nosotros nos encontramos aquí con un supuesto la resolución 3 del 2017 que fue una de las que a mí personalmente me afectó porque la persona aludida es un amigo personal mío con lo cual a veces estas cosas de ser y aparentar pues llevan problemas personales recios este es un tema donde alguien pide la información de lo que ha cobrado un abogado de la Universidad de Zaragoza desde que entró desde los ochenta y tantos eso es contabilidad y es contratos y la Universidad dice que esa información no la tiene que esa información la tiene que relaborar en fin da unas largas cambiadas como el tato en la plaza de Manzanares o sea no sé cuántas excusas expuso para decir pero si estos son contratos si son públicos si usted la contabilidad los tiene que tener no me cuente usted libros de caballerías que todos tenemos estudios en fin bueno el caso es que el caso es que no pero el problema segundo era si efectivamente esa información era desde el momento en que entra en vigor la ley o también cabía proyectar la aplicación de la aplicación hacia atrás bueno nosotros decidimos también como también habían decidido que el resto de consejos que se habían pronunciado que entendíamos que no se puede interpretar la ley de transparencia en contra de facilitar la información para eso no hay que ir ni a Cambridge ni a Salamanca ni a ningún lado es decir interpretar una norma que lo que quiere es facilitar al ciudadano información no se puede interpretar privándole de la misma ese era el sentido común más que luego puesto en Roman Paladín en función de los fundamentos jurídicos que entendimos más oportunos pero claro aquí yace el famoso tema de la apelación de la sentencia 54 2017 de la Audiencia Nacional que como ustedes saben es la de los viajes del presidente del gobierno y la compañía que en la compañía no saben muy bien quiénes son y no quieren decir quiénes son y ahí está esta sentencia de la Audiencia Nacional entendió que efectivamente la información se facilita desde el momento de la desde el momento de la entrada de amigos de la ley y esperemos a ver qué recorrido tiene esto está en el Supremo a ver qué recorrido tiene esto pero este es un este es un asunto delicado y que puede afectar muy duramente al tema de la transparencia y de alguna forma creo que a nivel de consejos de transparencia está resuelto en el sentido que nosotros hemos indicado y luego también es otro tema de cuándo es válido redireccionar a una dirección URL bueno pues cuando realmente redireccione cuando realmente uno queda la información si tiene que estar entrando saliendo viendo no está el documento pues no puede ser y aquí hemos recogido algo que es claro cuando uno redirige tiene que ser de una forma rápida directa inequívoca si no no se garantiza tampoco el acceso a la información ¿por qué? porque el ciudadano se va de la página lo hemos dicho antes también Javier y es así en relación con los contratos menores bueno pues aquí hay de todo aquí hay que decir también que hay dos temas que están detrás es clásico es clásico al parecer en varios intérpretes de la ley y del propio redactor de la ley confundir procedimiento con expediente hay alguno que no pasa por la facultad de derecho por lo que se ve el contrato menor no es un procedimiento es un expediente y sin embargo de la lectura de muchos de los informes y de la lectura de muchas cuestiones parece deducirse que es un procedimiento no es un expediente pero tiene documentos y esos documentos que tiene que lo dice el 118 que se tienen que facilitar se tienen que facilitar en su totalidad porque la mayoría porque todos son además información pública en el sentido que lo define la ley de transparencia y no hay más bueno de estos de estos hay varios hay varios también y que y bueno y que no son más que un detalle de la patología que tiene el contrato menor no solamente en la contratación pública sino también en la transparencia y no digo nada en la fiscalización y no digo nada en su revisión eso es un sin dios absoluto o sea desde que ha opinado aquí hasta bueno hasta el cabildo del arzobispado tiene también contratos menores en relación con el tema de restauración de artes en nuestra casa y tenemos discusiones muy serias porque desde la fe no se ven así las cosas en fin el tema de la el tema de la relaboración es también otro que como diría mi abuelo este es para mayores con cicatrices aquí todo el mundo entiende que hacer cualquier cosa es relaborar no mire usted no o sea relaborar significa que usted empieza a hacer algo que es nuevo que usted organice prepare acumule reúna ordene índice y remita eso no es relaborar eso es hacer el cumplimiento de la obligación que establece el punto y pelota bueno pues entonces sobre esto también en materia de contratación se ha habido distintas distintas reclamaciones que atendían a que a que se negaba porque era facilitar una información en la contratación pública la transparencia exige en muchas cosas elaborar documentos propios para tener información porque si no hay documentación la propiedad del contrato menor una mera agregación de documentos no informa de nada y eso lo entendemos todos pero bueno pues de vez en cuando sirve recordarlo y este esta es otra cuestión que también está muy de moda es decir y que yo siempre recomiendo que la obligación que tiene de colaborar los adjudicatarios es curioso ahora se acaba de aprobar un real decreto ley para que todos los pliegos recojan la obligación de la protección de datos y la de transparencia ¿por qué no? es la misma es el mismo régimen luego tendrían que ir los pliegos también y deben recoger la obligación que tienen los contratistas de facilitar aquella información que a través del órgano de contratación en relación con la ejecución de los contratos que están llevando a cabo de servicios de concesiones de lo que sea se tengan que facilitar bueno sobre esto ha habido ya ya hemos tenido y voy a y finalizo con esta última que esta también esta es otra de las estrellas ¿no? la confidencialidad de las ofertas técnicas sucede en el marco de las Españas que todos los contratistas consideran que son públicas y transparentes la documentación de los demás y absolutamente confidencial es la suya esta es una forma de advertir cómo funciona el tema pero además pero sin inmutarse impasible la demanda lo dicen con una con una con esa con esa reciedad que da el convencimiento más íntimo que sale de los adentros bueno pues y luego resulta que no en este caso es la oferta de una empresa adjudicataria de la empresa de limpieza de todo el salud y lo que pide un sindicato en el ejercicio de sus intereses además un interés general protegido especialmente por la legislación sindical conocer cuáles son los horarios que van a llevar para los turnos que además es un documento obligatorio de la propuesta técnica que tiene que presentar y se le dice que eso es confidencial pero con acceso confidencial bueno pues ahí estamos nosotros decimos que eso no es gota confidencial que eso se tiene que saber por parte del sindicato y porque se tiene que controlar que para eso está y el órgano de contratación y el contratista dicen que sí que es confidencial porque es un secreto de estos de la programación de no sé qué y aunque nosotros estimamos la reclamación y obligamos tal esta resolución la tenemos en el contencioso con que veremos a ver por dónde sale la sala de nuestro apreciado Tribunal Superior de Justicia de Aragón y esperemos que de alguna manera sea templado en el tema de entender que los límites a la transparencia realmente son límites excepcionales justíficaos justíficaos y claramente motivaos si no hay ninguna de esas dos cuestiones si no están establecidos si no están justificados y si tan carecen de motivación no hay límite ahí no me da la gana esperemos que la contratación y la transparencia vayan algún día más unidas de la mano y que todos nosotros lo veamos muchas gracias muchas gracias Jesús la verdad que la ponencia ha sido magnífica nos ha ilustrado enormemente sobre este tema y dado que vamos justitos de tiempo vamos a emitir una pregunta o sea el primero que que quiera preguntar aquí ¿dónde está el micrófono? Blanca el micrófono por favor como han levantado dos a la vez el señor fue primero y la señora después gracias enhorabuena por la charla pregunto muy rápido el plazo de publicación de los menores en la ley de contratos son cinco años pero en transparencia hasta cuando los publicamos y cuando hay cambios en publicamos memorias técnicas para los contratos en los expedientes y luego tras las revisiones de asesorías jurídicas intervenciones hay cambios en las solvencias cambios en los tal y los pliegos al final salen distintos ¿tenemos que corregir las memorias ya publicadas para que coincidan o yo creo que no hay que cumplir la ley sin que se le vaya a nadie la romana tampoco quiero decir que hay que tener un poco la ley hay que cumplirla exactamente atendiendo a su fin y a su espíritu porque además el agregar documentos por agregar no informa desinforma eso sí hay casos en que cuando la modificación es decalado y lo que hay es un cambio de criterio que deja la información anterior en agua de borrajas hombre hay que decir no no que es que ahora no pintan bastos jugamos a copas pues eso sí pero documento por documento yo lo digo en mi casa digo vamos a ver que es que es que si empezáis a leer todo lo que tenéis que hacer y cumplirlo con esa actitud primero preguntaros si lo habéis hecho alguna vez pero en segundo lugar tienes tú que saber exactamente en un procedimiento y un expediente que es importante y que no si la gente no pide el dato menor la gente lo que quiere es una información para utilizarla en el sentido que quiere y es muy clara cuando lo pide los contratos menores es un carajal es un carajal porque efectivamente hay regulaciones contradictorias y no son las regulaciones a mí las regulaciones bueno pues cada uno porque yo hay algo que siempre digo la norma la interpreta quien la tiene que aplicar el funcionario el empleado público que tutela ese procedimiento no el que está a 500 kilómetros y opina que el espíritu santo le ha bajado y ha entendido que no el informe que dice la ley es el del empleado público no ni el de bien no quiero quitar a nadie pero quiero decir que los informes son propios de cada funcionario que tiene encomendado al salabor entonces en puridad la ley lo que dice es que cuando hay una modificación importante que efectivamente es declarado se publique pero publicar por publicar no de hecho la mayoría de los contratos menores que yo veo publicados por ahí no sirve para nada porque son datos y datos y datos que no se pierden a mí me gustaría saber cuánto se gastan comidas en el corte inglés en el corte inglés el restaurante del ayuntamiento tal eso es lo que yo quiero saber para si es que tratar esa información no que me pongan 30.000 facturas una detrás de otras seguidas de contratos menores no que yo pueda obtener la información que quiero bueno muy bien la segunda la segunda cuestión hola buenos días muchas gracias muchas gracias por la ponencia yo quería bueno tengo muchas preguntas pero lo voy a significar en una bueno en dos por un lado la ponencia la van a poner la van a hacer pública para todos las personas si esta mañana se la pasé yo a la jefe de servicio de contratación perdón de personal y y la vamos a poner en la web vale y por cierto que no lo he dicho al final tienen el buscador de nuestros acuerdos que está es humilde pero está bien la gente no lo digo porque hombre no porque es que hay por ahí cada cosa que tiene unas plataformas unos aparatos pero este la clasificación la clasificación de los temas me parece me parece me parece que está muy bien hecha es sencilla y todo lo que es sencillo es accesible perdón sigue me preocupa bueno lo que comenta usted de la poca claridad de la ley de contratos y en algunos casos quizás la ley de la transparencia no sé si suple pero por ejemplo la ley de transparencia habla de obligados a publicar y a tener el portal pero por otro lado la ley de contratos no es clara con determinadas entidades como pueden ser las fundaciones o las sociedades mercantiles lo que llaman poderes adjudicadores no administración pública PANAP se llama ¿no? ¿qué pasa para esas entidades? bueno en la ley aragonesa eso está el hecho crístino y claro tal y cual como que la virgen del pilar está al lado del Ebro o sea no tenemos ninguna duda de que todas las fundaciones todos los que están en el sector están incluidos y además creo que tenemos alguna no eran de colegios profesionales creo que habíamos tenido hemos tenido alguna alguna reclamación de aquellos que junto a aquellos que digo yo que solamente ven la transparencia en el otro hay muchos que también dicen esto no va conmigo y esa parte del sector ¿es un sector público? sí o no es sector público su información es pública sí o no conforme a la ley si su información es pública conforme a la ley su obligación es pública conforme a la ley ser transparente no hay más y todas las interpretaciones vamos a ver está ocurriendo en España desde la aprobación de la ley de contratos de la ley 30 hubo una especie de cataclismo jurídico en España que nadie sabía lo que era leía el artículo 3 el ámbito subjetivo de aplicación y nadie sabía si estaba en el 1 en el 2 o en el 3 los consorcios crisis existenciales somos administración pública o no hasta la propia universidad dudaba oiga pero que está pasando aquí pero que ustedes no perciben de lo público los dineros que ustedes no se financian vía presupuestos generales del Estado que ustedes pues no hay más no hay más que hablar toda interpretación toda interpretación en materia de transparencia lo he dicho antes que termine siendo contrario a facilitar una información de alguien que actúa conforme a un presupuesto público es una interpretación perversa y lo digo por no ser grosero entonces ¿qué pasa? ya había aquí una pregunta ¿qué pasa con esa parte de lo que podríamos considerar como contrato menor pero que el artículo 63 dice que no es obligatorio publicar por lo que se financia con formas como antipo de caja fija bueno eso es a ver si 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 entramos matices bueno primero ya aprovechando el hilo yo no creo que los contratos que hacen los PANAP sean contratos menores del 118 ya sé que que han escrito mucha gente sobre eso yo estoy en una posición absolutamente disidente me encuentro muchas veces en la disidencia interpretativa como dice un amigo aquí presente de aquellos intérpretes de la ley que padecen de virginidad en la aplicación práctica del derecho entonces el hay hay no no hay es que es que es que es que no puede ser que cada día nos desayunemos con una interpretación distinta de un órgano con con un carácter de proyectar doctrina general urbi et orbe eso no puede ser así porque estamos confundiendo a los aplicadores entonces yo entiendo que los contratos da igual la forma el instrumento caja fija sin fija anticipo es dinero público es un contrato menor usted el sector público publique y publique bien es decir cumpla usted las obligaciones y me parece que eso no tiene vuelta de ojo yo creo que eso no tiene vuelta de ojo tendrá vuelta de ojo si tengo medios como lo tengo que hacer si tengo la plataforma si tengo eso tendrá pero pero lo que es el alcance de la obligación legal a mí me parece que no la interpretación es clara toda interpretación que hay que hacer de la ley de transparencia es pro transparencia si hay hay un ciudadano que quiere saber algo y ese dato lo tiene alguien del sector público lo tiene que facilitar salvo que estén unos opuestos de los límites la protección de datos el secreto comercial el industrial en fin todas esas cosas que están además ampliamente desarrolladas en los distintos criterios interpretativos y que ofrecen escasas dudas muy bien gracias gracias aplausos 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 aplausos